Nos encontramos en la primera entrevista de lo que es el proyecto Excluidos. Este proyecto básicamente consiste en dar a demostrar o dar a relucir jóvenes que tienen talento y ya sea por la edad o por el negocio, como está el negocio del béisbol, no han podido lograr una firma. Estamos aquí con Edilora, que es nuestro primer invitado. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mi nombre es Edilora, soy de Nizao Baní y tengo un tiempo aquí jugando béisbol aquí en San Pedro. Estamos batallando. ¿A qué edad comenzaste? Comencé desde muy pequeño, como desde los ocho, desde los siete. ¿Y a qué edad tú viniste por primera vez a San Pedro como pelotero? Yo vine a los diecisiete. ¿A los diecisiete? Sí. ¿Tú viniste de Nizao a San Pedro ya buscando una firma o todavía estabas en el momento de preparación? No, yo estaba preparado ya. Yo vine buscando una firma. Lo sucedido fue que me lesioné y duré un tiempo sin practicar a lo que me recuperaba. ¿Meses? Sí, meses. ¿Y dónde? ¿Dónde te lesionaste? Me lesioné del brazo. Un vaso capilar se me englobó y tuve que operarme. Me recuperé, gracias a Dios. Y estamos batallando. ¿Y cómo fueron esos momentos de recuperación, de preparación después de la lesión? Mucha gente me decía, no, que cuando un pelotero ya lo operan de ahí ya no vuelve a jugar pelota. Y yo dije, no, que sea lo que Dios quiera. Yo voy a seguir luchando por mis sueños. Y aquí estamos. No me dejé desenfocar de esas malas personas que quieren tratar de desenfocarte de lo que tú quieras. Yo seguí hacia adelante y seguí luchando. Me puse a salir de nuevo y aquí estoy batallando. ¿Cuántos años? Bien. Después de la lesión, ¿tú recuerdas tu primer try-up? Sí, fue con los rock. ¿Y cómo te fue? Me fue bien. Lo único que no, tiré la velocidad que yo quería, pero le gusté. Le tiré el 90, 89, que eso ya yo me estaba recuperando. Eso fue lo que pude lanzar. Pero ya con 18. Sí. Actualmente, ¿cómo está tu brazo? Mi brazo está ready para todo lo que venga. ¿La milla? 94, 95. 94, 25, con 20 años. O sea, ya eso cualquier persona que te ve de afuera dice, con 20 años, tirando 94, 95 millas, como ya tú estás como de firma. ¿Los picheos cómo están? Los picheos están excelentes. ¿Cuál es tu mejor picheo? El slider. ¿Por qué? Porque es un picheo que yo solo tiro encima del bateador y el bateador en vez de hacer swing se sale porque cree que se le va a pegar. ¿En qué conteo tú? Yo solo tiro máximo es cuando tiene dos bolas y dos strike o dos strike y una bola. Cuando tiene dos strike. Ya para puncharlo, ese es tu picheo de confianza. Y cuando tengo dos strike y cero bola, le vengo con una reta o muevo el guante porque creen que le voy a tirar el slider y le tiro una reta por todo el medio, pues, muchachos. Entonces, ¿cuánto? Un cálculo rápido que tú digas, yo he hecho tanto en trallado. ¿Cuánto? He hecho como algunos 20, 30 por ahí, sí. En algunos estados para firmar, lo que pasa es que cuando empezó lo de la pandemia, se jodió todo. Al cerrar los equipos, ahí mismo ya me iban a dar el sí. Pero la... No, no concretaron nada. No, por la pandemia. ¿Y este año? Tú has hecho... ¿Cuánto trallado tú has hecho? Este año, este año... Todavía no. ¿Todavía no? Pero me estoy preparando para eso, para más ser un solo. No ni uno ni dos, un solo. Yo me imagino que tú viniste para acá a los 17, todavía tiene 20. ¿Cuántas veces tú te has sesionado? ¿Qué has pensado así como conchales? ¿Qué pasa? Yo a veces he pensado que no la voy a dejar porque ya, mira, le da a mí. Y que toco con los otros, viendo que ha panado con los filmos y a mí, ¿no? Después yo dije, no, yo tengo tanto tiempo luchando. Lo trae en mis sueños. Y todo lo que yo he pasado no es poco. Yo dije, yo no me voy a rendir ahora. Hasta que yo no lo logre, no me voy a rendir. ¿Cómo? ¿Cómo cuánto? Haciendo otro cálculo, ¿cómo cuántas opanas tú y yo te has visto filmar? Compañero tuyo. Más de 10. Más de 10. Sí. Ok, yo veo que se ven a estar con menos condiciones que yo. ¿Y qué es? ¿Tú crees que por la edad ha sido un obstáculo para tu film? Por ejemplo, tú estás tirando a los 24, pero tienes 20. ¿Tú piensas que eso es un obstáculo? No, eso no es un obstáculo. Tú crees que, o sea, tu edad combinada con tu milla, eso debería ser como una firma segura. Tú diciéndome que tienes un picheo bien, la reta está bien. ¿Tú crees que tú tienes las condiciones ya para tú estar filmado, para tú estar en ese proceso, ya en ese paso? Yo tengo las condiciones suficientes y un poco más. Y yo ahora, desde que me salga de nuevo a ser detallado, voy a demostrar que sí tengo condiciones para pertenecer a una academia. ¿Tu madre qué te dice? Mi mamá falleció. ¿Cuántos años tenías? Tenía tres. Me imagino que en cualquier lugar que ella esté, debe sentirse, ella debe sentirse muy orgullosa de ti. Eso, ella, aunque no esté conmigo, cuando yo pienso en ella, me motiva para seguir más siempre. ¿Y tu papá? Yo pienso. ¡Guau! No, tenía seis años. Me ha hecho algo duro, por eso es una de las razones de las cuales yo no me rindo, estoy siguiendo batallando. Seguir luchando siempre. Sí, porque lo único que sabe es Dios. Bueno, es una de las cosas que uno como se queda así, porque tengo mucho tiempo conociéndote, pero no sabía como tu historia. Y suena algo triste y chocante. Es del momento donde tú tienes que dar lo mejor de ti, el 100%, porque yo creo que es un momento donde tú estás como en la tuya. ¿Entiendes? Y en verdad, el éxito es más consistencia que otra cosa. Tus amigos, tus hermanos, tu círculo, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces? Cuéntame un poco más de ti. Mi día a día ya, cuando yo estoy aquí ya, yo lo que practico, en la tarde, si no vengo muy agotado al gym, y me la paro durmiendo y bregando con el teléfono ahí, matando el tiempo. Y cuando estoy allá, por igual, yo no soy esa clase de persona que para en el medio siempre en la calle. Siempre paro cuidándome en mi casa. Si necesita hacer algo en la casa, lo hago. Y así. ¿Y quién es esa persona que tú dices, se murió papi, se murió mami, pero esta persona está aquí conmigo? Hay varias personas, pero te voy a mencionar dos de las que siempre paran ahí por si necesito algo y eso. Yo tengo un primo mío que vive en España, se llama Raudi Lora, y una tía mía que vive en Nueva York que se llama Nana Lora también. Esas son dos de las personas que siempre me dan ánimo y me apoyan. Mientras yo sigo detrás de mis sueños, siempre están ahí para mí. ¿Tú viajas a Anisado? ¿Cómo tú lo haces? ¿Semanalmente? ¿O te va a mensual? ¿Cómo tú lo haces? Yo a veces lo hago mensual o a veces lo hago cuando tengo inconvenientes para allá o me llaman para allá que tengo estallado o algo así. Yo siempre desde que llego cojo directo a mi casa y saludo a mi familia. Y si estoy un poco cansado o algo, me baño, me acuesto. El tema principal es mostrar que sí hay talento, pero que a veces el negocio, a veces la edad, eso es lo que se vive en República Dominicana. A veces jóvenes, como este que tengo aquí al lado, no llegan a lograr sus sueños, básicamente por la edad. Pero confiamos, confiamos que él va a dar ese siguiente paso. La entrevista, como dije, se tornó, rodó como un poquito más como a lo personal. Porque es una historia que más adelante podemos alargarla, extenderla, hacer una entrevista como un poquito más de adentro, más personal. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a esos jóvenes que tal vez están en la misma situación que tú y quiero que le des motivación. Yo le diría a ellos que nunca se cansen de lograr sus sueños, que sigan hacia adelante siempre. Que, oye, no se detengan nunca, que nada es imposible en esta vida, todo se puede lograr. Solamente hay que permanecer firme todo el tiempo para seguir hacia adelante. Y no se lleven de esa, siempre aparece una mala junta que te dice, no, que tú no puedes, que esto que lo otro. Y te muestran que tú sí puedes, porque nada es imposible. Bueno, estuvimos con Edilora, muchas gracias por la entrevista. Este es el proyecto Excluidos y esto fue Béisbol SP.